A la recién llegada a México, busca ayudarle a emprendedores, como lo más importante es la versatilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a nada más y nada menos que a la recién llegada a México, a la completamente nueva Chevrolet Tornado Van 2022. No se diga más, comencemos con el video. Chevrolet Tornado Van 2022 es una alternativa para emprendedores y negocios, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, pues se trata de un vehículo versátil, práctico y funcional para sus negocios, una van comercial pequeña con la que Chevrolet incursiona por primera vez en este segmento. Su motor es un 1.5 litros que desarrolla 103 caballos de potencia y 108 libras-pie de torque, esto acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades empujando desde la parte delantera. Su consumo de combustible combinado es de 16.3 kilómetros por litro y tiene un tanque de combustible de 45 litros. Además, tiene un largo de 4.42 metros, un ancho sin espejos de 1.67 metros y un alto de 1.86 metros. En cuanto a seguridad, está equipada con frenos de discos sólidos delanteros y de tambor traseros, con ABS y EBD, así como suspensión delantera tipo McPherson y dos bolsas de aire frontales. Sus rines son de aluminio de 14 pulgadas y podrás comprarla en dos colores, este blanco que ves aquí y el plata metálico. Estará disponible en México a finales de septiembre de este año, con una sola versión, a un precio de 276.900 pesos mexicanos. Bueno, y para comenzar en su interior, quiero comenzar por lo que yo pienso que es lo más importante en una van comercial, que es el área de carga. ¿Qué es lo que nos brinda esta máquina? Lo primero es tres maneras muy cómodas para acceder a la máquina. Tenemos dos puertas corredizas, una en ambos lados y, por supuesto, en la parte trasera, tenemos una puerta que se abre hacia arriba, muy, muy cómoda, que nos da un acceso muy práctico, muy amplio. Y algo que voy a mencionar es que para esta máquina, como lo más importante es la versatilidad, tenemos la posibilidad de agregarle tres kits que ya la marca creó como tal. Uno de esos son estos cajones que tenemos acá, miren qué prácticos pueden ser para almacenar diferentes herramientas, elementos de trabajo muy cómodos y se sienten muy bien hechos. Y hay otro que es uno que viene aquí, al lado, vertical, y también tenemos la posibilidad de ponerle rieles en la parte superior. Y adicional a eso, tú vas a poder adicionarle más elementos que ya puedes hablar con el dealer donde vas a comprar la camioneta. Pero lo que nos encontramos aquí, ¿qué es? Tenemos un largo de 2.1 metros, un ancho de 1.47 y un alto de 1.27, lo cual nos da la posibilidad de cargar aquí hasta 650 kilogramos y también vamos a poder almacenar hasta 3.280 litros. Mucha practicidad, buenos materiales, porque miren aquí tenemos esta lámina, tenemos todo muy, muy preparado para el trabajo. Trabajo fuerte, pesado, muy bien logrado y además se siente sólida. Bueno, ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a la parte delantera? A ver cómo es que se puede viajar aquí, ¿no? Es una camioneta para dos ocupantes, conductor y pasajero. Tenemos asientos en tela, tienen movimientos manuales, el volante no es multifunción. Esto es una máquina hecha para trabajar, recordemos el precio que tiene. Y con eso vamos a entender también por qué nos ofrece lo que nos está ofreciendo. Transmisión manual de cinco velocidades, vamos a encender el auto para que comencemos a ver en detalle. Generalmente aquí digo para que veamos el clúster de instrumentos, pero pues aquí tenemos el básico con agujas, velocidad, revoluciones, aquí una pequeña información de nuestros viajes. Tenemos radio de AMFM y también tenemos aire acondicionado manual, pero enfría bastante bien y se agradece que lo tengamos. También tenemos espacios de almacenamiento, tenemos aquí una guantera delantera bastante práctica, la verdad me la imaginaba más pequeña, estaba bastante cómoda. Y acá tenemos un espacio con una bandeja más que una guantera para poner diferentes elementos de trabajo. Todos los materiales se sienten rudos, muy muy rígidos, pero creo que por el tipo de máquina que es y para lo que lo vamos a utilizar está muy bien. Tenemos además espacios en diferentes partes, aquí tenemos las cubrebocas que hace GM aquí en México. Y tenemos movimientos manuales para los vidrios y también el bloqueo central se hace de aquí. No tenemos espacios para almacenar elementos aquí, eso sí nos lo quedaron debiendo. Me hubiera gustado quizás tener aquí para poner folders o quizás una botella o un vaso, eso sí, creo que le sumaría puntos a la camioneta. Sin embargo aquí tenemos un espacio adicional para guardar elementos, tenemos aquí también una salida a 12 voltios y espacio para botellas o vasos como también el freno de mano manual. Tenemos buen espacio aquí, este sí nos lo pusieron grande como para poner elementos, esto está bien pensado para el trabajo. Y debo mencionarles que la posición de manejo es cómoda, sin embargo también me hubiera gustado que tuviéramos movimientos de profundidad y de altura del volante, cosa que no tenemos. Tenemos más espacio aquí para almacenar. Y bueno, ahora sí, yo creo que hemos visto todo lo que tenemos en el interior. ¿Qué dicen si nos vamos a manejarla? A ver qué tal lo hace, venga. Sensaciones de manejo de Chevrolet Tornado van 2022. Lo primero que debo mencionar es que es muy coherente la sensación de manejo con el ADN del auto. Es un auto que busca ayudarle a emprendedores, a creadores de sueños, de empresas, ayudarles en su camino, ¿no? Ser un partner, un aliado. Y creo que eso lo vives. Inmediatamente me subí a la máquina y yo dije, bueno, ¿y qué empresa montaría yo? ¿Para qué utilizaría yo esta máquina? Porque sí te da esa sensación de auto comercial. Definitivamente la posición de conducción es alta, la suspensión es un poco más suave incluso de lo que me imaginé. Pensé que iba a ser quizás más brincona, más brusca. No, es relativamente cómoda. Pero no es una aceleración explosiva, es más lineal. La transmisión lo hace bien y la sensación en general, vuelvo y repito, es ese ADN de un auto que está hecho para el trabajo, para un emprendimiento pequeño, mediano o grande. Y llevar aquí, no a tu familia y no utilizarla para viajes y paseos y experiencias y para ir de la casa a la oficina y trabajar todos los días, sino para trabajar con ella. Es una aliada, es una herramienta y lo siento en cada experiencia a la hora de conducirla. No solo en lo que vivimos y lo que nos entrega en su interior, sino a la hora de conducirla. Tiene muy buena visual hacia adelante y hacia los lados, hacia donde sí quizás vas a tener inconvenientes, va a ser hacia atrás. Sobre todo cuando tengas la carga full, si vas a necesitar un spotter que te esté avisando si hay algún elemento o si hay alguien atrás. Sin embargo, pues es una van y eso es inherente de las vanes, ¿no? Porque la vas a llenar. Necesitaríamos una cámara reversa, pero bueno, eso le sumaría el precio. Y ahí voy a algo muy importante de la máquina, su precio y el consumo de combustible. Recordemos que el consumo de combustible es de 16.3 kilómetros por litro combinado y su precio es de 276 mil pesos mexicanos. Es un precio muy competitivo, muy versátil. Si eres una persona que definitivamente está pensando en emprender o ya tiene un emprendimiento y está pensando en cambiar su flota de transporte, definitivamente es una buena opción. Y ya he manejado un rato y no se queda cortica, ¿eh? Y me gusta que sea manual porque eso te va a permitir dominarla más. Cuando vas en subida y tienes que exigirle, eso te va a ayudar a exigirle hasta donde tú quieras y que no te deje botado. Y cuando vas bajando, te va a ayudar también a poder apoyarte del motor y la transmisión para no utilizar tanto los frenos y quizás vas muy cargado. Y bueno, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustó muchísimo hacer este video distinto, un auto distinto. Gracias Chevrolet por permitirme conocer de primera mano a la recién llegada a México. Miren qué buen radio de giro tiene. Eso es algo importante a la hora de un auto de trabajo comercial que tenga buen radio de giro. Muy bueno. Y miren cómo absorbe las imperfecciones del terreno. Es divertida. Ay no, qué peligro. Pero si llevara leche atrás ya tendría que eso yo creo ahí. Espero les haya gustado muchísimo el video. Gracias Chevrolet por permitirme conocer a Chevrolet Tornado Van 2022 de primera mano. Los quiero mucho y espero verlos en un próximo video. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o de las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente tres. La primera se trata de que me hubiera gustado que tuviéramos acá en la puerta, en ambas puertas, espacios para guardar elementos y también para poner quizás una botella o un vaso o simplemente folders del trabajo. Porque siento que me falta eso. Donde poner folders del trabajo. Creo que se me perderían los papeles. Yo soy perfecta para eso. Aquí hay un espacio que podría ser pero que era como muy a la visual de la gente. Se calentaría con el sol. Entonces de pronto no. El segundo pero es que no tenemos salidas de puerto USB. Ni tipo A, ni tipo C. No tenemos. Tenemos una salida de 12 voltios que uno podría comprar un adaptador y ponerlo ahí. Pero creo que vale la pena. Es más fácil poner de una vez ahí el USB tipo aunque fuera. Y el tercer pero es que el volante para este tipo de autos sí creo que valga la pena que tenga movimientos en profundidad y en altura. Porque generalmente son autos que utilizan diferentes personas. Y darle esa opción al conductor es consentirlo. Y eso es bonito cuando un auto lo hace. De resto creo que es una opción muy buena teniendo en cuenta su precio, su eficiencia en cuanto a combustible y la versatilidad que nos ofrece. Espero les haya gustado el video. Ahora sí me despido y espero verlos en un próximo video. Bye.